Este es el productor Dr. Dre. Él te puede decir. Cuando la gente escucha a él, queremos que sean realmente asombrados. Queremos que a todos se asombran. ¿Por qué quieren que sean asombrados? Porque... Ellos deben evitar N.W.A. ¡Cut! Antes de que N.W.A. inventara el género de música que se conocería como gangsta rap. Básicamente, gangsta rap. Creo que es como decir lo real y no detenerlo. Debería, ya sabes, la realidad desde el punto de vista de la calle. Antes de que N.W.A. viera su álbum Straight Out of Compton alcanzar el estatus de triple platino y fuera considerado como el álbum de hip hop más influyente de todos los tiempos. N.W.A. es un grupo de hip hop que nació en Compton, California. A finales de los años 80 y principios de los 90 creó música extremadamente popular y controvertida que incluía referencias explícitas a la vida de las pandillas, las drogas, el sexo y la desconfianza en la policía y lo hizo en un momento en el que era inaudito hacerlo. A mediados de los 90, N.W.A. y sus miembros principales E.C.E., Dr. Dre, Ice Cube, MC Wren y DJ Jella siguieron sus propios caminos. Pero a pesar de que no se mantuvieron juntos durante tanto tiempo, dejaron su legado en la historia de la música. A pesar de que se le atribuye haber inventado un género musical completamente nuevo, esa nunca fue la intención de N.W.A. En 2015, Ice Cube le dijo a Rolling Stone, Estábamos tratando de hacer discos que pudieran ir a la radio y cuando comenzamos a hacer mixtapes, que sabíamos que no iban a salir en la radio, fue entonces cuando comenzamos a hablar sobre el vecindario. Hablando de lo que realmente nos llevó al estilo que terminamos haciendo, que ahora se llama rap hardcore gangster. En ese entonces lo llamábamos reality rap. Gangster rap es el nombre que acuñaron los medios. Como dijo Ice Cube en esa cita que les acabo de leer, la principal fuerza impulsora de N.W.A. fue decir la verdad que todos sentían que necesitaba ser escuchada. Y el diálogo que abrieron en los 80 es uno que todavía continúa el día de hoy. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la historia de N.W.A. antes de la fama. Y es que después de que muchísimos de ustedes me pidieron que hiciera este video a través de las encuestas que voy a empezar a hacer cada viernes, nos pusimos las pilas y por fin aquí está el video. Espero que les guste, si es así asegúrense de decírmelo en la parte de los comentarios y prendan la campanita de notificación para que les avisen cada vez que suba un video nuevo. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. N.W.A. nació por primera vez en 1987. En ese momento, E.C., también conocido como Eric Wright, había abandonado la preparatoria y era un traficante de drogas que vivía en Compton, California. Usando el dinero que había generado vendiendo drogas, E.C.E. fundó su propio sello discográfico y lo llamó Rootless Records. Para que su disquera despegara, E.C.E. se asoció con Jerry Heller, un hombre que tenía años de experiencia promocionando conciertos para artistas como Elton John y Van Morrison. El siguiente paso era reclutar a los otros miembros del grupo. E.C.E. empezó eligiendo a Dr. Dre, cuyo nombre real es Andre Young, del grupo World Class Wrecking Crew. Pero no se detuvo ahí. El segundo fue a Ice Cube, también conocido como O'Shea Jackson, a quien E.C.E. tomó de otro grupo de rap llamado Sia. Trabajando junto, Scoop y Dre escribieron una canción llamada The Voice in the Hood. Ellos también entrenaron a E.C.E. en la grabación de la pista, la cual se convirtió en el primer sencillo de E.C.E. y un gran éxito. En 1987, el grupo lanzó su primer sencillo llamado Panic Zone con un miembro nuevo y temporal. Esta persona era Arabian Prince. Este año también salió el primer álbum no oficial del grupo, N.W.A & The Posee, que fue catalogado más como un álbum de colaboración que como un disco de N.W.A completo. En el transcurso del siguiente año, sus integrantes cambiaron. Cube dejó el grupo temporalmente para estudiar dibujo arquitectónico en el Phoenix Institute of Technology. Mientras que M.C. Wren, también conocido como Lorenzo Patterson y DJ Jella, cuyo nombre real es Antoine Carravi, agregaron sus talentos al grupo. Cuando Cube regresó en 1988, el grupo grabó y completó lo que se conoce como su álbum debut, Straight Outta Compton. El álbum fue un éxito masivo, pero no estuvo exento de controversia. Temas como Gangsta Gangsta y I Ain't That One fueron fuertemente criticados por su descripción de violencia, insultos homofóbicos y narrativa sexista. Pero ninguna de estas controversias podría compararse con F*** The Police. En el momento en el que N.W.A grabó la canción, Dre cumplía una condena en prisión de fin de semana por una serie de problemas automovilísticos. A lo largo de la pista, N.W.A critica enérgicamente a la policía por estereotipar, arrestar falsamente y brutalizar, a las minorías. La letra logró generar una conversación nacional sobre el racismo y la militarización de la fuerza policial. Es el tipo de clásico que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 30 años. Poco después del lanzamiento de Straight Outta Compton, N.W.A volvió a trabajar en un nuevo álbum, pero este próximo disco terminaría destrozando al grupo. A finales de 1989, Easy lanzó su álbum en solitario Easy Does It. A pesar de tener solo el nombre de Easy en la portada del álbum, fue producido por Dre y Jella con letras escritas en su mayoría por Cube y Ren. Pero cuando Cube vio sus regalías después del lanzamiento de ambos álbumes, se dio cuenta de que algo estaba mal. Cube declaró en 2015, El cheque fue solo por Straight Outta Compton, pero habíamos trabajado en ambos álbumes por igual. Sentí que merecíamos más de ambos pasteles. Dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a Easy Does It como Straight Outta Compton, todos nosotros, pero Easy quería quedarse con todo el dinero de Easy Does It, y solo pagarnos el dinero de N.W.A. y tomar su parte del dinero de N.W.A. Después de no poder llegar a un acuerdo sobre la disputa, Cube dejó N.W.A. en diciembre de 1989 y habló abiertamente de lo sucedido, especialmente de Jerry Heller, el manager del grupo. Después de eso, N.W.A. creó música sin Cube y lanzó el EP llamado 100 Miles and Running, en el que había una serie de referencias negativas hacia su antiguo compañero. Poco tiempo después lanzaron su último álbum de estudio, Eiffel Forsagging. Este álbum lo tenías que sostener frente a un espejo para revelar el verdadero título, y estoy segura de que ya todos saben cuál era el título real de éste. Lanzado en mayo de 1991, el álbum no fue un éxito tan grande como Compton, pero aún alcanzó el número 1 en el Billboard 200 en su segunda semana y la producción, hecha por Dre, se consideró un momento decisivo en la historia del desarrollo del sonido del hip hop. Pero al momento de su lanzamiento, Dre también estaba insatisfecho con su contrato con Rutless Records. A principios de 1992, se fue a Dead Row Records, poniendo fin a N.W.A. de una manera extremadamente memorable. Según la autobiografía de Heller, Rutless a Memoir, Dre llamó a Izzy para una reunión, pero cuando Izzy apareció, Dre no estaba por ningún lado. En cambio, Suge Knight estaba ahí. Él señaló una camioneta estacionada cerca y mintió diciéndole a Izzy que Heller estaba en la parte de atrás siendo torturado. Insinó que la madre de Izzy sería la siguiente, a menos que él firmara los papeles de liberación de Dr. Dre. Izzy lo hizo y después Heller lo tuvo que tranquilizar para que no tomara represalias contra Suge. Después de la desintegración del grupo, Izzy, MC Ren y DJ Jella siguieron con sus carreras en solitario y a veces colaboraban entre ellos. Izzy continúa haciendo música hasta que falleció en marzo de 1995. Dr. Dre y Ice Cube continúan embarcándose en exitosas carreras en solitario, pero a pesar de todo el éxito que han encontrado, este no se compara con lo que lograron colectivamente como N.W.A. En 2016, N.W.A. fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en los años siguientes, desde el lanzamiento de su película biográfica Straight Out of Compton, el antiguo crew se ha vuelto a reunir de vez en cuando. Algo que ha hecho que los fans pidan una reunión oficial. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Les gustaría ver algo así? ¿Creen que será lo mismo sin tener a Izzy? Díganme todo lo que piensan en la parte de los comentarios. Y bueno, creo que con eso terminamos el video de hoy amigos. De verdad espero que les haya gustado este video. Sé que muchísimos de ustedes lo querían ver porque así me lo hicieron saber al responder la encuesta que hice el viernes. Gracias por participar y decirme lo que quieren ver en el canal. Ya saben que me pueden hacer saber qué tanto les gustó este video en la parte de los comentarios y por supuesto que también me pueden decir ahí abajo de quién más quieren que hable en los próximos videos. Recuerden prender la campanita de notificación para que se les avise cada vez que suba un video nuevo y nosotros nos estaremos viendo pronto. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!